Hola a todo el mundo, soy Elias360 y os traigo este nuevo vídeo y esta vez estamos en el capítulo número 35 de Ark Survival Evolved para Playstation 4 Aquí estamos donde lo dejamos la última vez, de hecho aquí está el cadáver de Ángel, vamos a ver que lleva dentro a todo esto Uh, se ha quedado con bastantes cosas, pero bueno, como el cuerpo se va a quedar aquí, de acuerdo, una vez se conecte pues el cuerpo digamos que se va a quedar si se desconecta Pues ya le quitaremos las cosas, de momento lo utilizamos ahí de cadáver armario por así llamarlo Pero bueno, como siempre ya sabéis que podéis dejar vuestro me gusta para que continuemos con esta serie Y en esta ocasión no vamos a avanzar con la serie como tal, sino que vamos a hacer algo que ya os dije y os prometí que haríamos más adelante Yo creo que ha pasado ya suficiente tiempo, así que vamos a hacerlo, madre mía, ¿esto qué es? Es el espino, es su... no sé, no sé lo que es Pero bueno, sí, es el espino, pero no sé qué parte del cuerpo es, ¿vale? Elias, me has entendido, ¿verdad? Pero bueno, os voy a enseñar los comandos, como ya habréis visto en el título me imagino Así que lo que vamos a hacer es, lo primero de todo voy a dejar todo aquí mismo en el fabricatorio creo Porque vamos a ir desnudos, joder, ¿cuánta carne tengo por el amor de Dios? Le voy a dar a transferir todo, no sé si va a caber todo, ¿aceptar? Sí, ha cabido todo, de hecho nos ha sobrado sitio, pero también tenemos que quitarnos Uff, no vamos a tener sitio yo creo, ¿eh? A ver, estoy pasando todo, aquí estamos quitándolo, quitamos el catalejo, el pico de metal, la antorcha, la carne mismamente también Y lo hemos llenado ya, así que lo que voy a hacer es dejar el resto aquí en el, en lo que vendrá siendo el armario Y bueno, también tengo que deciros si me notáis la voz un poco tocada o a lo mejor me sale algún gallo Que me suele pasar cuando forzo mucho la voz Es porque he estado grabando GTA V sin censura Y bueno, para quien no lo conozca es una serie en la que... Miradla, estará en el canal, ¿vale? Mañana tenéis el primer vídeo, digamos, del regreso de GTA V sin censura Después de más de un año y medio Y vosotros mismos lo entenderéis Pero bueno, ahora vamos a ir a lo que nos toca, ¿de acuerdo? Vamos a hacer, bueno, vamos a activar varios comandos, ¿vale? No os voy a enseñar absolutamente todos, os explico por qué también Todo esto lo estoy sacando de una lista que tendréis también en la descripción, ¿de acuerdo? Podréis echarle un vistazo Voy a asegurarme de que esté desnudo Efectivamente, estoy desnudo ahí con mi pelamen Y bueno, eso mismo, es una lista bastante amplia Son comandos para consolas supuestamente, pero realmente son de ordenador Simplemente hay muchos de ellos que son compatibles con consola, ¿vale? Tanto PlayStation 4 como Xbox One Entonces, no os voy a enseñar todos Hay más comandos que también funcionan, pero que no os voy a enseñar en esta ocasión Pero, bueno, os voy a enseñar muchos de ellos Muchos de ellos, perdón Como bien os digo, en la descripción de todos modos vais a tener la lista completa de comandos En un link que podéis entrar, es totalmente seguro No os preocupéis, es la, digamos, la Wikipedia esta de Ark, ¿no? La WikiArk creo que se llama Y bueno, vamos a empezar ¿Cómo se conectan, o sea, cómo se activan, mejor dicho, los comandos? Pues bueno, lo único que tenemos que hacer es darle al menú de Start Ya sabéis que tenéis que estar, por cierto, también en una partida Bueno, en un host local, ¿vale? Esto no podéis llegar y hacerlo en un servidor público De hecho, podéis intentar meterlo en el chat o donde sea Pero no va a funcionar, ¿vale? Simplemente os aviso por si alguien está viendo este vídeo y dice Joder, me voy a volver el más cheto de todos los servidores públicos Esto no se puede utilizar, ¿vale? Tenéis que ser, tenéis que estar en un lock, lock no En un host local, madre mía, ya no sé ni hablar Y además de ello, ser el administrador de la partida, ¿vale? Así que, para que lo tengáis en cuenta Así que bueno, le damos al botón Start Yo os voy a explicar todo esto desde el punto de vista, evidentemente De PlayStation 4, que es donde estamos actualmente Le damos aquí y arriba, como estaréis viendo Nos sale Admin Comanda Así que vamos a abrirlo, ¿de acuerdo? Y el primer truco que os voy a enseñar es el de Modo Dios Un modo que, bueno, un truco, digamos Que está en todos los, en todos los juegos Bueno, en todos, todos los juegos no Pero en muchos juegos está ¿Y esto qué hace? Pues bueno, le damos aquí Muy importante, después de meterlo, ¿vale? Después de escribir como tal Lo que queráis escribir Le tenéis que dar aquí a la derecha Admin Command y pulsar, ¿vale? De acuerdo Ahora mismo se supone que estamos en Modo Dios, ¿vale? Y la única forma que tenemos de morir Sería por ahogamiento De hecho, me voy a meter un momento Yo es algo que tampoco... He probado algunos de ellos, ¿vale? Pero no todos Bueno, ahí estáis viendo Que efectivamente Lo que viene siendo el oxígeno Sí que me baja Aunque me baja bastante lento Eso también he de decirlo Aunque no he tocado nada de eso Y bueno, ahora lo que vamos a hacer Es intentar Buscar algún Algún depredador, ¿no? Algún dinosaurio Que nos pueda atacar o lo que sea Para... A ver... Bueno, no hace falta que sea un depredador Nos va a valer con ese trike Vamos a darle Vamos a darle un par de puñetazos Para que veáis que Supuestamente debería No bajar la vida, ¿vale? Así que vamos a tocarle un poco Las pelotillas por aquí Y... Vamos a ver Ahí está Como estaréis viendo La vida no baja O sea, puede venir aquí Un giganoto si quieres, ¿vale? Que no nos va a hacer nada Así que bueno Voy a escapar de él Que si no... Eh... Si no, pues bueno Nos va a estar ahí Persiguiendo toda la partida De todos modos No pasa nada Porque si le damos al start Ya sabéis que se... Se para la partida O sea, se detiene Eh... Por otro lado Si queremos quitar este modo Evidentemente puede estar chulo Para probar alguna cosilla O lo que sea Pero si queremos quitarlo Lo único que tendríamos que hacer Es volver a introducir Este comando, ¿vale? De todos modos El último comando que introduzcáis Si no os salís de la partida ¿Vale? Siempre va a estar ahí Como estaréis viendo Yo aquí no he escrito nada Pero sigue estando Así que bueno Si me lo quito Le voy a dar de hecho Le he dado ya la X Veréis que ahora sí que me va a hacer daño Ahí estáis viendo ¿Veis cómo... Cómo sí que me hace daño, ¿no? Pero bueno Me lo voy a dejar, ¿de acuerdo? Porque como os tengo que enseñar muchas cosas Pues me voy a dejar el modo Dios Que... Que va a estar bastante bien Vamos aquí Para que no nos moleste demasiado el track Pausamos la partida Nos ha dejado Nos ha ignorado directamente No sé por qué Pero bueno El siguiente que os voy a enseñar Es un truco que puede estar bastante chulo Por si jugáis a lo mejor en un servidor público Pero a lo mejor queréis entrar a vuestro host local Para probar alguna cosilla O llegar hasta algún punto Buscar alguna localización que esté chula Y sería el de... Espérate Perdón Que he borrado más de la cuenta El de volar, ¿vale? Cheatfly, ¿vale? Sí que hay comandos Que no hay que introducir esta primera palabra ¿Vale? O sea, no hay que introducir la... La palabra truco ¿Vale? Pero yo de todos modos Siempre la introduzco por si acaso Porque alguna vez sí que es verdad Que los pocos que he probado Pues algunos no funcionaban Si no lo metí Hay gente que sí le funciona Pero bueno En mi caso no Así que bueno Le damos al R2 Para darle a terminar Y le damos a admin command Ahora como veréis Se supone que podemos volar Efectivamente Tenemos que bajar con... O sea, se sube con la X ¿Vale? Como si saltásemos Como si fuera, yo que sé El modo creativo de Minecraft O de cualquier otro juego Podemos subir O sea, podemos subir todo lo que queramos Evidentemente hasta... Hasta el límite del mapa Tampoco podemos... Podemos pasarnos de ahí Pero podemos ir subiendo Subiendo, subiendo Y para bajar Tendríamos que darle Al de agachar ¿Vale? Ahora mismo le estoy dando Al... Al R3 Bueno, yo al menos Lo tengo configurado así A lo mejor alguno de vosotros Lo tiene cambiado Pero bueno Básicamente para subir Con el de saltar Con el botón que tengáis para saltar Y para bajar Con el botón que tengáis Para agacharos ¿Vale? Este es bastante sencillo Para deshabilitarlo Sería lo mismo Le damos otra vez Al comando Le damos aquí Y se desactiva Ahí está Se debería desactivar No sé por qué no se ha desactivado Espérate A ver... Ah, no Perdón, perdón, perdón Este no se desactiva así Este se desactiva de otra manera Que... Que es que me olvido un poco Tengo por ahí alguna cosa apuntada ¿Vale? Por si me olvido De los que os quiero mostrar Pero para volver a andar Le tendríamos que dar Al... A este truco ¿Vale? Al... Al de andar De acuerdo O sea, cambiamos así Le damos a admin command Y ahora veréis Que ya estoy otra vez Por lo que vendría siendo el... El suelo O sea, podemos seguir andando Y demás El siguiente que os voy a enseñar También puede estar bastante chulo Por si queréis meteros Pues... No sé qué utilidad le podríais dar Pero para cuevas, por ejemplo Podría estar bastante interesante Es el siguiente Le vamos a dar al truco De ser un fantasma Le vamos a dar aquí Y vamos a escribir La palabra ghost Que sería... Sería fantasma en inglés Le damos a admin command Y como veréis ahora Vamos a poder atravesar ¿Qué ha pasado? O sea, ¿por qué? ¿Por qué estoy volando de nuevo? Eh... Hola Eh... No debería... Ah, vale, 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 vale Ya... Ya me acuerdo Vale Lo que pasa es que cuando activamos Este... Este modo fantasma ¿Vale? Lo que... Lo que pasa es que vamos volando también Así que ahora veréis Que estamos atravesando Todo lo que queramos Es como si fuéramos Pues... No sabría deciros Como si fuera un modo Espectador Por así decirlo Pues sería algo similar ¿Vale? O sea, podéis ir atravesando Como yo os digo Absolutamente todo En el caso de la tierra También lo mismo O sea, podéis ver el mapa Por debajo Como estaréis viendo ahí Se ve todo... Toda esa zona de... De pantano y de redwood Etcétera Pero bueno Eso, simplemente Tened mucho cuidado ¿Vale? De no desactivarlo Estando abajo No lo he probado No sé qué puede pasar Pero no creo que sea nada... Nada bueno Sinceramente Así que Volvemos a tierra firme Como el que dice Y... Eh... De este modo Le vamos a dar nuevamente Al mismo comando En esta ocasión Sí Le damos ahí Y se supone... Se supone que se debería quitar Maldita sea O sea, a lo mejor no se quita O a lo mejor le tenemos que dar Otra vez al de walk Puede ser Vamos a ver Vamos a probar Podría ser, eh Podría ser Estoy haciendo aquí pruebas Con vosotros básicamente Efectivamente Vale, pues así es Eh... Para el de volar Ya os lo he enseñado Para desactivar el de volar Le tenemos que dar al walk Para el de fantasma Ya también... También os lo he enseñado Y para desactivarlo Le tendríamos que dar también Nuevamente a andar De acuerdo Vamos a... Vamos a hacer otra cosita Eh... Voy a probarlo con... Pues no sé con qué animal Probarlo Voy a probarlo con este trike ¿Vale? Va a ser nuestro... Nuestro dinosaurio de pruebas Como el que dice Y os voy a enseñar Algo bastante interesante Os tenéis que poner en frente del dinosaurio Que queráis De acuerdo Y digamos que tiene que llegarse A ver el... El nivel, ¿no? La información del dinosaurio Como estaréis viendo ahí Wild male Trike Level 3 Ahí está En cuando lo veamos Le damos... Bueno, espérate Me voy a poner un poco enfrente Por si no funcionase Le damos aquí Paramos el juego Y ahora lo que vamos a hacer Es un truco, ¿vale? Que lo que va a hacer es Domesticar instantáneamente A cualquier dinosaurio Y además de ello Podemos montarnos a él sin montura No necesita montura Como ya sabréis El Triceratops Necesita... Necesita una montura Como los dos que tenemos en el... En el cobertizo Pero en esta ocasión Vamos a darle a... Como era A ver... Forcetame Si no me equivoco, ¿no? A ver... Ahí está Forcetame Si no me equivoco es así, ¿vale? A lo mejor me he equivocado Perdonadme en el caso de que me haya equivocado Dadme un momento también Porque... Vale Temía que no se estuviese grabando O algo por el estilo Pero efectivamente se está grabando Así que le damos... Como siempre ya sabéis Escribís aquí Después admin command Ya le hemos dado Y como estaréis viendo Está domesticado Además de ello Lo chulo es... Uy, Dios mío Todos los frames ¿Dónde están? Lo chulo, como bien os decía Es que nos podemos montar a él No sé qué sucede Nos podemos montar sin montura Le damos aquí a montar Y como veréis No necesita montura De hecho está ahí como... No sé Como flotando, ¿no? O sea, podríamos decir Así que bueno Lo que vamos a hacer es... Voy a atacar a este No sé si le atacará Supongo que sí A ver, que quiero que... Quiero que me mate a este track Porque evidentemente no... Este no nos vale Ahí se están matando Se supone que tiene que ganar el otro Si no me equivoco Estamos viendo aquí una pelea muy intensa Puedo castearlo y todo Estaría bastante chulo Todos estos trucos también Ahora que estoy viendo esto Me gustaría hacer más adelante Seguramente un ordenador Por el tema de que se... De que se peta mucho menos Evidentemente tengo más frames Y... Bueno, tengo un ordenador Realmente potente La verdad Ya he explicado Perdón muchas veces El hecho de por qué juego En consola Ark Básicamente es porque Lo estaba esperando Para consola No sé quién va a ganar Pero bueno Me gustaría hacer más adelante En plan Peleas ahí Multitudinarias De... De dinosaurios En plan Yo qué sé 50 giganotos Contra... Contra 100 t-rexes O 150 Cosas así Ya me entendéis Y todo eso Evidentemente sería gracias Al tema de los trucos Pero bueno Vamos a continuar Como bien habéis visto Esto sirve para cualquier dinosaurio ¿Vale? O sea Podéis ver un Titanosaurus ¿Vale? Que es un... Bueno, es un dinosaurio descomunal Que es aquel que vimos respawnear En directo Como caía desde el cielo Y también os serviría Con un dodo también Con cualquier dinosaurio acuático Con cualquier cosa ¿De acuerdo? Simplemente para que lo sepáis Ahora vamos a probar también uno Que también os puede interesar bastante Por si necesitáis En vuestra partida A lo mejor chetaros mucho El personaje rápidamente A nivel... Siempre hablando de nivel ¿Vale? O sea Subir mucha experiencia de golpe Y sería pues eso mismo Lo que vamos a hacer Es probar este Yo lo voy a probar Con mil de experiencia simplemente Que es... Es muy poquito Ya lo sabéis Y vamos a escribir Experience Ahí está Experience Bueno, de todas maneras Estos vídeos los renderizan Muy buena calidad Así que lo podéis ver incluso En pantalla completa Si estáis en el ordenador Si es el móvil A lo mejor se os queda un poco pequeño Pero bueno Aquí lo que tenemos que hacer Es darle a mil Le damos a mil aquí Después le damos a cero Y después le vamos a dar a cero En esta ocasión Pero en el caso De que pusiéramos un uno La experiencia se repartiría A partes iguales Bueno, no Se repartiría, no Nos daría la misma experiencia A mí y Ángel En este caso Que es el que está en mi tribu A todos los que pertenezcan A vuestra tribu ¿De acuerdo? En este caso Como yo estoy solo Y Ángel está desconectado Que no volverá hasta mucho más adelante Le voy a dar a cero Para que veáis Que efectivamente Voy a subir de experiencia No sé si se va a notar A lo mejor subimos De hecho de experiencia directamente O sea de nivel Voy a darle a admin command Y efectivamente Ahí está Hemos subido de experiencia Ya somos nivel 80 Por cierto Porque Bueno, esto también me va bien Porque necesitamos hacerlo El Quetchal y demás De momento lo voy a dejar así Bueno, no No lo voy a dejar así Más que nada Porque si no Nos molesta ahí en la pantalla Pero bueno Vamos a continuar Ese sería No sé quién me está llamando ahora No pasa nada Estoy grabando Ese sería el comando Para el tema de la experiencia Ahora vamos a ver Un comando que también está Bastante interesante Aunque el siguiente A mi parecer Lo está bastante más Voy a escribirlo Perdón A ver Give Sources Creo que es Si no me equivoco A ver Voy a mirarlo Efectivamente Vale Este comando Lo que hace es Darnos 50 50 unidades De todos los recursos Así que le vamos a dar Le damos a admin command Y fijaros también En la pesa abajo a la derecha Que va a subir O debería subir Vale Se ha pillado un poco O que ha pasado aquí A ver No sé que ha pasado Chicos No sé que ha pasado Creo que A lo mejor este no funciona A lo mejor este es uno De los que no funciona Pero bueno De todos modos El siguiente que os voy a enseñar Es un poquito más Digamos Para cosas específicas Pero como yo os digo Es mucho mejor Este sí que es la hostia El que os quería enseñar ¿Cuál era? Vale Este es Vale Vale Evidentemente No me los sé todos De memoria Porque ya os digo No le doy uso Al menos de momento Vale Lo que tenemos que escribir Es give item Todo seguido Vale Y después num Así Todo seguido Vale Entonces lo que vamos a hacer Es aquí tendréis que introducir La id O sea el número Vale Que está todo en la página No os preocupéis Habrá una lista también Os lo voy a detallar De hecho En lo que vendría siendo La descripción Y tendréis que buscar El objeto que queráis En concreto Esto sirve para absolutamente todo O sea Si lo necesitáis para materiales Para materiales Si lo necesitáis Para armadura Armadura Si necesitáis artefactos También O sea Todos los objetos Del juego Vale Todos Absolutamente todos Están en esa lista Bueno Absolutamente todos no Miento Porque creo que El tema de la tech tier No estoy seguro Pero creo que todavía Todavía Perdón No los han incluido En esa lista Pero tranquilos Porque los incluirán Os lo puedo asegurar Vale Entonces bueno Buscáis el número De lo que queráis Yo he cogido uno al azar Por ejemplo Y voy a poner el 57 Este corresponde A la A una lanza A una lanza De madera Creo Una lanza de estas simples Así que bueno Le vamos a dar ahí Le vamos a dar a uno Porque en este caso Bueno Lo voy a probar con tres Vale Simplemente para que veáis O sea El primer número Sería el objeto que queréis El segundo número Sería la cantidad Vale La cantidad que queréis Y después le tenéis que dar A uno Vale Le dais a Le dais a uno Y después le vamos a poner Creo que había que poner False Si no me equivoco False Si creo que había que darle False Si le dabas true Creo que te salía Como un objeto mejor O algo del estilo Pero bueno Lo vamos a utilizar así Lo vamos a probar así En esta ocasión Y bueno pues ahí está 57 que corresponde a la lanza El 3 que es la cantidad De lanzas que quiero Luego le damos a uno Y después a false Le vamos a admin A admin command Y se supone Ahí está Nos han añadido Tres lanzas al inventario Como estaréis viendo aquí Bueno vamos a lanzarlas Porque no me voy a quedar Con ellas de momento Y ahora el siguiente Que os quiero enseñar Es uno que ya sí Que está muy interesante O sea para todas aquellas personas Que a lo mejor Entren mucho A un servidor privado A su propia partida Para probar Como es una Cueva Para verla por dentro Para nadar mucho A lo mejor Hasta abajo del todo Etcétera Este os va a venir Genial Porque es un Es un comando Como bien os digo Que lo que nos va a dar Es tanto munición infinita ¿Vale? Y además de ello La barra de hambre Y la de energía No van a bajar La estamina ¿Vale? Así que bueno Vamos a probarlo Lo que tenemos que poner Es infinite stats Si no me equivoco No, espérate Infinite A ver Infinite Vamos a A ver Stats A veces cuesta bastante Escribir con el Con el mando de la play Yo no tengo ningún teclado Personalmente O sea no No tengo ninguno Activado Pero bueno Le vamos a dar Admin command Y como vamos a comprobar Que esto haya funcionado Pues bueno Vamos a comprobarlo Corriendo Como estaréis viendo Ahora mismo La estamina no está bajando Ni nada por el estilo Lo estaréis viendo Ahí está Puedo saltar Todo lo que quiera El tema del hambre Pues bueno A lo mejor No se puede reflejar En este vídeo Porque quizá Debería pasar Un poquito más Un poquito más De tiempo Y bueno Pues de este modo Ya os digo Tendríamos munición infinita También Si tuviéramos una ballesta Si tuviéramos Una pistola Si tuviéramos un rifle Todo aquello Que tenga Que tenga proyectiles De cualquier tipo De acuerdo Pues No sé Que le ha pasado A ese tiburón Que le habrá mordido O se le han comido A ese tiburón O sea No sé Están pasando cosas muy raras Han sido estos dodos seguro Pero bueno Eso mismo Como estaréis viendo Pues de este modo Vais a conseguir Tener Pues eso Tanto esta mina infinita El hambre no os va a bajar El agua no estoy seguro Creo que tampoco baja De acuerdo Si no pues bueno Ya os digo Con todos los trucos que tenéis Os acercáis a beber agua En un momento Y punto De todos modos También tenéis una Tenéis varios trucos Para subiros ahí Las estadísticas Del agua O de hecho Lo podéis hacer Desde el propio Desde las propias opciones Del servidor Y bueno pues eso mismo Aquí estaría este truco Para desactivar Lo que tenemos que hacer Para desactivar este Si no me equivoco Si que hay que volver a meter El mismo truco De acuerdo El mismo comando Así que le damos Admin command Y se supone Que ahora Si que debería bajar Ahí está Ahí si que está bajando La estamina Ahí está Parpadeando Y de este modo Pues sabremos que Que este truco Se ha desactivado Así que bueno Ahora lo que vamos a hacer También Os voy a enseñar un truco Que no tiene mucho sentido A mi parecer A mi parecer Al menos a mi parecer Y es el de Hacerte daño A ti mismo No sé para que puede Servir exactamente Vale Pero bueno Le damos a hurt me A hurt me Ahí como está Como está escrito Y después Le damos a la cantidad Escribimos la cantidad De daño que queremos recibir Voy a darle a Yo que sé A 100 mismamente Le damos ahí Admin command Y No he recibido daño Efectivamente Muy bien Elias Ha sido otro 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 fail No sé si a lo mejor Con cantidades más pequeñas O No tengo ni idea Bueno De todos modos Era uno de esos comandos Que os quería enseñar Como ejemplo De comandos Que veo un poco Inservibles A lo mejor Tiene alguna utilidad Decídmelo en los comentarios No sé A lo mejor no me ha venido A mi a la A la cabeza O lo que sea Pero bueno Ya os he enseñado Todos esos Comandos Ahora que es de noche También os voy a enseñar uno Que puede estar bastante chulo También Para la gente que a lo mejor No le guste jugar De noche y demás Y lo que tenemos que poner Es Set Time Así con dos M's O sea con dos T's Perdón Una de set y otra de time Off day Vale O sea tenemos que Sería básicamente Colocar la hora del día Y para ello después Tenemos que poner La hora que queremos que sea Yo voy a poner Las doce del mediodía Por ejemplo Para eso A ver donde están Los dos puntos Están por aquí Y Le damos así De acuerdo O sea podemos poner La hora que queramos del día Le vamos a dar aquí Admin command Y se ha hecho de día Madre mía O sea ha habido ahí Un resplandor Que parecía eso El apocalipsis Por ejemplo Bueno pues este Ya os digo Está muy interesante Para la gente Que a lo mejor No No os mole jugar De noche O yo que sé A lo mejor No os gusta tener Subida a la gama O lo que sea Vamos que Preferís jugar De día O a lo mejor Solo preferís jugar De noche También podéis escoger Ya os digo Cualquier hora Simplemente lo ponéis Metéis la hora En formato de 24 horas De acuerdo Y podréis ponerlo Vale Este también puede ser Interesante Porque es un Es un truco Que tampoco es truco Del todo Vale O sea sería El de salvar mundo Vamos a darle a Save world Save world Le damos por aquí Y este truco Digamos que serviría Porque ya sabéis Que si le damos a salir Al menú principal Digamos que te guarda La partida En teoría Porque algunas veces falla Pero de este modo Podremos guardar la partida Sin la necesidad De salirnos del servidor Ya sabéis que de todos modos El servidor se va guardando Cada X tiempo No sé cuánto es exactamente Vale No sé si son cada 10 minutos O algo por el estilo Pero si algún día Pues hacéis una proeza muy grande A lo mejor Yo que sé También es un giganoto Habéis sufrido un montón Y os queréis asegurar Así que le damos a admin command Y de este modo Como estaréis viendo Abajo a la derecha Ha salido ahí momentáneamente Saving Eso quiere decir Que se ha salvado El servidor De este modo No os vais a llevar ningún susto De que salgáis de la partida Volváis a entrar Y a lo mejor No se hayan guardado Los últimos 20 minutos O algo por el estilo A mi me pasó hace no mucho De hecho Pero bueno Simplemente pues eso Para que lo sepáis Ahora os voy a enseñar también Un truco El cual quiero alejarme un poquito Por si Bueno Tampoco hace falta Que me aleje demasiado Porque Tampoco vamos a spawnear Algo super tocho Pero lo que os voy a enseñar Es Dadme un momento también Es que a veces Me dan como unos sustos La No se Me da sustos la capturadora Mira que tengo varias capturadoras He utilizado un montón De hecho ahora estoy utilizando Digamos Una nueva Pero de la que ya utilizaba O sea El mismo modelo Solo que es nueva En plan La saqué de su caja Hace relativamente poco Creo que os lo dije En un vídeo de ARK Pero No se O sea No se que puede ser Los puertos USB Del ordenador Tampoco son Porque tengo No se cuantos Tendré 18 puertos A lo mejor he probado en todos Y va un poquito raro Mira por ahí se están peleando Un raptor creo Y un par de trikes Vamos a hacerlo Aquí mismo De acuerdo Lo vamos a poner aquí Y lo que os voy a enseñar No se porque abro el inventario Elías Os voy a enseñar ahora A respawnear Un dinosaurio Esto también puede ser Interesante Por el hecho de que Por ejemplo Cuando yo tame al espinosaurus Tardé un montón En encontrarlo Pero un montonazo O sea no me acuerdo Pero estuve volando Con el argentavis Que madre mía O sea me fui a la otra punta Del mapa casi Y tuve que volver Me estaba desesperando Entonces Este truco Digamos que es un truco Para encontrar con más facilidad Un dinosaurio Aunque no te lo de tameado Vale o sea Lo va a poner En estado salvaje Así que bueno Lo que vamos a hacer Es poner el cheat Bueno como estáis viendo ahí No lo estoy borrando En ninguna ocasión Y ahora vamos a poner Summon Vale vamos a poner Summon Después le vamos a dar Bueno vamos a buscar también Perdón En la lista de dinosaurios Que va a haber Os voy a dejar Tanto la lista de ítems Que es para los objetos Las armaduras Los artefactos Etcétera Y también os voy a dejar Un link directo A la lista de dinosaurios Vale entonces Aquí tendréis que poner Pues eso Buscáis el dinosaurio Que queréis Yo voy a probarlo Con un sarco En esta ocasión De acuerdo Y para ello Pues vamos a poner Sarco De acuerdo Podéis probar estos comandos En concreto Y si os gustan Pues a lo mejor Luego buscar otros Y ahora le vamos a dar A character No sé si hay que poner Las mayúsculas Vale Yo las pongo por si acaso Pero bueno Le damos aquí a character Eh después Barra baja B P Y luego Eh barra baja C No sé que significa esto Concretamente Pero bueno Sé que si le damos aquí Le damos al R2 Admin command Y ahí está Acaba de aparecer Un sarco Esto lo podéis hacer Con Con todos Bueno supuestamente Me está atacando Estaba viendo Digo ¿Qué está haciendo? ¿Va a estornudar o algo? ¿Tiene alergia? Podéis hacerlo con cualquier dinosaurio Vale Creo que incluso con un dragón Vale Eso puede ser interesante Por si queréis probarlo Eh luego Cuando lo Cuando saquéis al dinosaurio Si solo queréis probarlo Vale Si no estáis En una serie de supervivencia O sea quiero decir Aunque no lo subéis a Youtube Si no estáis haciendo una partida En la que queráis sobrevivir En cuanto lo saquéis También podéis poner el El comando de Forzetame Y va a ser vuestro Y lo vais a poder montar Sin necesidad de montura Pero bueno Vamos a Vamos a alejarnos un poquito Para que se pelee con este trike Porque tampoco me interesa Tenerlo aquí En el culo Voy a montarme En esta roca Voy a intentar subir Bueno Vaya por Dios Ahora no puedo No pasa nada Nos vamos a dejar Nos vamos a quedar aquí Ahí están peleando ya Creo que va a ganar el sarco No me llames loco Mira Ahí va su marido Por detrás O su mujer Vamos vamos Atacad Atacad Me gustaría un montón Hacer los vídeos Que os he comentado De muchos dinosaurios Peleando contra otros muchos Pero bueno Ya le daremos también Un Un ejemplo Así que Creo que estos son Los comandos Que os quería Enseñar No se si me olvido alguno Voy a echarle un vistazo A ver Así rápidamente Así como apuntados Creo que estos serían De acuerdo O sea Creo que estos son Los comandos Más interesantes A mi parecer Al menos Seguramente si que me estoy Olvidando de alguno Que a lo mejor Os parece muy interesante A vosotros Vamos a ver esta Esta pelea Me interesa saber Quien va a ganar Pero yo creo Que el sarco Va a matar ahora mismo A un trike Y el otro ya De hecho venía Venía tocado De hecho ese es el que está El que está El que está recibiendo Todo el golpe Digamos Y el otro A lo mejor ganan A lo mejor ganan Creo que el sarco No se si cuando están En libertad Entre ellos Huyen Han ganado finalmente Los trikes Así que aquí tenéis Vuestra medalla Y bueno Como os decía Todos estos trucos No se pueden utilizar En servidores oficiales De acuerdo O sea que No lo intentéis Si queréis intentarlo Porque no me creéis Adelante Podéis hacerlo Pero ya os digo No os van a dejar No es que No os recomienda hacerlos Porque os banen Ni nada Simplemente no funcionan Vale Esto lo podéis hacer En vuestras partidas locales Si sois el administrador Además O tenéis rango De administrador No me refiero De tribu Sino Al administrador De lo que vendría Siendo la partida Vaya O sea No de la tribu Ni nada por el estilo Y bueno Pues esto Tiene muchísimas utilidades Para poder Preparar La entrada A una cueva Para ver como es Que enemigos Te puedes encontrar Para preparar Raideos Incluso si están En una localización Exacta Queréis ver algo En concreto Queréis probar Incluso a poner Torretas Para ver Cuanto daño Puedes recibir Vuestro pronto No sé Un montonazo de cosas La verdad es que tiene Muchísimas utilidades De todos modos Me voy a quitar el Me voy a quitar el modo dios Porque creo que todavía lo tengo Si no me equivoco Voy a atacar a este A ver Si tengo el modo dios todavía Me lo voy a desactivar Creo que no me he dejado nada O sea Porque todo lo demás La estamina me está bajando Lo que hemos generado antes Creo que lo he soltado Si no me equivoco Vamos a echarle un vistazo Pero creo que sí Ahí está el Está el tiburón ¿Hacia dónde va? Espérate Me da miedo No ir hacia mis Hacia mis Mis pobres delfines ¿No? Como se los coma Verás O sea Es que como se los coma Ahí sí que lo tengo que matar A ver A ver A ver Se está acercando Demasiado Se está acercando Demasiado Espérate 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 Eso es Date la vuelta Vete Vete para allá Anda Vete para allá Espérate Le voy a atacar De hecho Ven aquí Ven aquí Sígueme Sígueme Oye Mastodonte Ven para acá No puede ni nadar El pobre Ven aquí Que va hacia mis Va hacia mis delfines Los va a matar Va a matar a Nemo Y a Dori Ven aquí Sígueme por aquí Sígueme por aquí Tiburoncito ¿Pero quieres atacarme? Está súper bugueado Yo creo Vamos hombre Vamos Tira para allá No, no, no A los delfines no A los delfines no Les va a atacar Les va a atacar No sé qué hacer A lo mejor lo tameo Y me lo llevo Lo voy a tamear Y me lo voy a llevar De hecho Mira, ven para acá Ven para acá Que te voy a tamear Vamos a darle rápidamente Para que veáis que realmente Pues funciona con Con todo Más que nada Porque es que me da miedo O sea, no quiero que me lo mate No sé No quiero que me lo maten Le damos aquí a force tame Admin command Y ya es mío Venga Vámonos para allá Te voy a bajar Mirad como Mirad como está aquí montado Sin montura Es un poco gracioso Me lo voy a llevar Por esta zona Que creo que es por donde Nos atacaron Si no Si no recuerdo mal Pero bueno De todos modos Lo voy a dejar ahí A su suerte Ahí está No, es un mosa No, es un plesosaurius ¿No? O es un mosa No tengo ni idea Ahora mismo O sea, ¿qué es? A ver, voy a mirarlo Es un... ¿Qué es? Déjame verte Déjame verte un momento No me dejan verlos Espérate ¿Qué son? Maldita sea O sea, no puedo verles el nombre Y no lo matan O sea, aguanta un montón ¿No? Vale, son plesosaurius Si no me equivoco No lo veo bien Se mueven un montón los nombres Pero bueno Ya está ahí Lo hemos dejado a su... A su suerte De hecho, creo que voy a dejarme... Voy a dejarme matar Me voy a quedar aquí Y bueno, pues eso mismo Voy a desactivar ya El modo dios ¿De acuerdo? Voy a quitarme El modo dios Así Volvemos a introducir el... El comando Y se supone Se supone que ahora Nos pueden atacar Ahí está Voy a dejar que me maten Como yo no os he dicho Ahora respawnaré en una de las... De las camas que tenemos Y bueno, pues simplemente eso Quería mostraros todos estos comandos Como yo no os digo Tenéis una lista Veréis que los... Los del principio, ¿vale? Digamos que están más destinados Lo veréis Están destinados a... Vamos a respawnar en esta cama Mismamente Ahí está La cama, respawn Y bueno Pues los primeros Digamos que son Puramente de ordenador ¿Vale? O sea, de hecho Pone lo de Steam Y todo eso Y bueno, por último También me gustaría Preguntaros una vez más Aunque ya me dijisteis Que no os importaba en absoluto Que utilizara... Utilizara comandos Para proseguir con la serie Evidentemente No voy a utilizarlos Para... Para tamear O sea, si nunca hemos tameado Un tiburón como ahora ¿Vale? No lo voy a tamear Y me lo voy a quedar De hecho habéis visto Que me lo he llevado hasta abajo Para que lo maten y demás Y en el caso De que yo utilizase comandos Os doy mi palabra De verdad Os doy mi palabra al 100% De que cualquier cosa Que haga con comando Yo me lo iré apuntando De hecho Si hago algo fuera de cámaras Os diré Pues me apuntaré He cogido 250 paredes He cogido Yo que sé 200 filetes Y he cogido 1000 piedras Os lo diré ¿De acuerdo? Así que Simplemente eso Decidme en los comentarios Eso os parecería bien Las cosas que vamos a seguir haciendo De todos modos Lo vamos a seguir haciendo normal Es decir O sea, si voy a hacerme una casa en el árbol La primera vez que me la voy a hacer Va a ser Pues a pico y pala Como el que dice O sea, currándomelo y demás Pero sí que es verdad Que más adelante Por ejemplo Si quiero hacer una super fortaleza Pues evidentemente Me costaría un montonazo El hecho de farmear Todo ese metal O toda esa piedra O lo que sea Así que simplemente Decirme eso Este Este es escupín ¿Qué haces aquí? Es escupín Porque estás aquí Vente para acá Vente para acá Y quédate aquí Porque estás fuera O sea, quédate Quédate aquí Que hay gente Hay gente muy mala Vamos a darle a silbar Detener todos Y bueno, pues eso mismo ¿Haremos cosas con comandos? Sí Pero bueno Como os digo Yo voy a ser sincero totalmente Porque No es una serie en la que Ya lo he dicho muchas veces No quiero demostrar que soy el mejor Básicamente porque no lo soy Cientas o miles Incluso de personas Que estáis viendo estos vídeos Sabéis mucho más que yo de Ark Pero simplemente Pues yo que sé Creo que puedo enseñarle cosas nuevas A gente que acaba de De empezar en el juego Como el tema de los comandos Estoy seguro de que muchos de vosotros Lo sabíais Pero muchos otros no Así que simplemente eso En los comentarios me gustaría Saber vuestra opinión ¿Os parece bien que use comandos? ¿No? ¿En qué situaciones incluso? Lo que queráis Ya os digo No voy a Por ejemplo Una situación que sí que os quiero comentar Es que yo tengo pensado Ir en esta serie A por todos los artefactos Pero Solo voy a ir una vez a por ellos No sé si me entendéis O sea Una vez Consigamos el artefacto De De majada onda Por decir un nombre ¿Vale? No hay ningún artefacto Que se llame así Pero una vez consigamos ese artefacto Simplemente voy a ir una vez Porque evidentemente No voy a ir diez veces Porque a lo mejor Lo necesitamos diez veces Y bla 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 Y todo eso ¿Vale? Así que Simplemente espero que lo entendáis Decidme en los comentarios Como bien os digo De todos modos ¿Qué os parece? Yo leo absolutamente todos He subido un montón de nivel ahora ¿Y por qué he subido tanto de nivel? ¿Qué sucede? ¿Por tamear a ese A ese megalodón? No sé qué ha pasado Pero bueno No pasa nada De todos modos el nivel También hay un Hay un truco Que se me ha olvidado ¿Vale? Ese sí que es verdad Que se me ha olvidado Pero de todos modos No lo voy a utilizar de momento Lo veréis Veréis que yo lo uso Lo usaré de hecho Mientras grabo No será fuera de cámara Ni nada Que es para el tema De los engramas Como bien os dije Nosotros ahora mismo Por ejemplo Tenemos 498 engramas Pero para tener todo No tenemos suficiente O sea Aunque parezca mentira Aunque subamos al nivel 105 Si no me equivoco Que creo que es el máximo Actualmente Creo que no te da Suficiente para todo Entonces bueno Llegados a un punto En el que seamos nivel 100 a lo mejor O no sé cuándo será Pero llegados a un punto Lo que haré Es activar ese truco Para poder tener Absolutamente todo Bloqueado Porque ya os digo Me quedarán a lo mejor No sabría deciros exactamente Pero a lo mejor Nos quedamos sin 20 objetos Sin poder desbloquear O algo por el estilo Como estaréis viendo ahí Metieron uno nuevo también Hace no demasiado Bueno un par nuevos El cual Pues necesitas nivel 90 Y 95 Todavía no se sabe Que se podrá desbloquear Con el nivel 105 Supongo que será algo Respecto a la Tectier Pero bueno Todas esas cositas Ya las comentaremos En otro vídeo Espero que os haya gustado Un montonazo De este vídeo A lo mejor Como bien os digo Pues ya sabíais Todas estas cosas Pero bueno Agradecería un like Si no sabíais El tema de los comandos O a lo mejor No sabíais alguno En concreto O lo que sea Como siempre Ya sabéis Que podéis dejar Vuestro me gusta Que últimamente Pues de vez en cuando Hay apoyo Otras veces No es un poco raro Hay vídeos que tienen Más de 1000 likes Hay otros que tienen Menos de 500 Y son vídeos Digamos Bastante similares O sea que no No distan mucho El uno del otro Supongo que es porque Algunos los Los notifica YouTube Y algunos otros No tengo ni idea Pero bueno Ya sabéis que podéis Dejar vuestro me gusta Que apoya un montonazo Podéis compartir el vídeo También con vuestros amigos Que a lo mejor Pues les resulta útil Y bueno Por otro lado Podéis suscribir No sé por qué Me está Tengo un paquete intermitente No sé si lo habéis visto Ahí Estaba como vibrando Pero bueno Podéis suscribiros Si sois nuevos en el canal Podéis seguirme también En todas mis redes sociales Que las tenéis en la descripción Del vídeo Y sin nada más que decir Se despide Lías 360 Hasta la próxima